Actualmente, muchos adolescentes y pre-adolescentes sueñan con tener una transformación drástica, tanto física como mental. Pero la triste realidad es que solo pocas chicas han logrado utilizar todo su potencial y se han convertido en su mejor versión. Si quieres forzar tu Glove Ave, tienes que adquirir nuevos hábitos en tu vida. En este video descubrirás qué hábitos tienes que conseguir para tener un Glove Ave para la escuela. Los últimos tres hábitos son los más importantes. Procura hacerlos todos los días. El primer hábito que todas las adolescentes y pre-adolescentes tienen que adquirir para alcanzar su mejor versión es comenzar a cuidar su piel. La salud de nuestra piel y principalmente la de nuestro rostro determina qué tan bonitas nos vamos a ver. Es por ese motivo que es importante cuidarla para mantenerla siempre suave e hidratada. Te recomiendo que comiences a seguir una rutina de cuidados específicos para tu tipo de piel. Hermosa, si eres constante con este hábito, notarás un cambio drástico en tu apariencia física y posiblemente te convertirás en la chica más linda de la escuela. Para tener la piel hermosa, deberás seguir estos tips básicos de cuidado facial todos los días. Mantener tu piel limpia e hidratada a diario. Lavar tu rostro como mínimo un par de veces al día. Utilizar cremas humectantes para mejorar la hidratación. Usar exfoliantes una vez por semana para retirar impurezas. Mantener tu piel fresca y libre de químicos tanto como puedas. Si sientes que la piel de tu rostro no se ve tan bien como quieres, te recomiendo que visites a un dermatólogo. Después de diferentes estudios psicológicos, se han demostrado que las personas que frecuentemente caminan encorvadas tienen una alta probabilidad de tener una autoestima baja y pensamientos negativos. Una manera muy sencilla para aumentar tu amor propio es mejorar tu postura. Si comienzas a adquirir el hábito de caminar erguida, no solo mejorarás tu autoestima, sino que también te verás como una mujer más alegre y con más confianza en sí misma. Es por eso que es recomendable que evites llevar a la escuela una mochila cruzada. Este tipo de bolsos no nos permite tener una buena postura. La gran mayoría de adolescentes no son conscientes de la mala postura que tienen al sentarse. Debes mantener la espalda erguida en todo momento. No importa si estás caminando o si estás sentada. Debes procurar tener una buena postura durante todo el día. Este hábito suena muy sencillo de poner en práctica, pero solo pocas chicas logran adquirirlo. Este es sin duda uno de los hábitos más importantes al momento de forzar un glove up para la escuela. La manera en la cual lleves tu uniforme escolar determina si te convertirás en la chica más linda de la escuela. El secreto para verte fabulosa, aunque el reglamento de vestimenta de tu escuela sea muy estricto, es conocer a la perfección cuáles son las partes de tu cuerpo más atractivas y cuáles son esas partes de tu cuerpo que no te agradan tanto. De esta manera podrás ajustar tu uniforme a tu figura, resaltando tus mejores atributos al mismo tiempo que disimulas esa parte de nuestro cuerpo de las cuales no nos sentimos tan orgullosas. No importa si tu uniforme es muy estricto. Si eres creativa, podrás conseguir un glove up sorprendente. Una parte de tu cuerpo a la cual tienes que prestar mucha atención si quieres conseguir tu mejor versión es tu cabello. La forma en la cual lleves tu cabello marcará un antes y un después de tu imagen. Prueba un nuevo estilo e intenta darle un nuevo aire a tu melena. Sobre todo si sientes que tienes un cabello aburrido. Si siempre has pensado en hacer un cambio de tu cabello, es el momento de que te arriesgues a probar un nuevo look. Existen muchos peinados hermosos y fáciles que puedes llevar a la escuela. Si buscas un cambio mucho más drástico, te recomiendo que pruebes con un nuevo corte de cabello. Esta decisión le dará un nuevo aire a tu imagen. En muchas ocasiones, lo único que necesita una mujer para verse más bonita es un corte de cabello. Si eres una chica mucho más atrevida, puedes optar por tinturarte el cabello. Te aseguro que esta decisión le dará el cambio drástico que tanto has estado buscando. No olvides usar tratamientos para cuidar tu melena y hacer que tu cabello se vea perfecto en todo momento. Para tener un globe ab completo, debes sacar a la luz no solo tu belleza externa, sino también tu belleza interna. El problema que tienen muchos adolescentes y pre-adolescentes es que le dedican mucho tiempo a verse bien por fuera, pero se olvidan por completo de trabajar en lo más importante, su personalidad. No hay nada que transmita, comunique y saque a la luz tu mejor versión que una sonrisa. Si comienzas a mostrarte más alegre y con una buena actitud, poco a poco las personas se comenzarán a acercar más a ti y te convertirás en la chica más popular de tu escuela. Esto se debe a que estás permitiendo que tu belleza interna se manifieste en tu exterior. Una sonrisa hermosa marcará una gran diferencia en tu apariencia física, motivo por el cual tienes que adquirir el hábito de cepillar tus dientes por lo menos dos veces al día. Si quieres sentirte mejor contigo misma, deberás comenzar a cuidar tu alimentación. Comer de manera saludable no solo te ayudará a verte mejor, sino que también te ayudará a mejorar tu salud física y mental. Si quieres potenciar tu Glob App en poco tiempo, te recomiendo que adquieras el hábito de llevar una dieta sana, variada y equilibrada. Visita a un nutricionista que te ayude a crear un poderoso hábito con más facilidad. Las mujeres que se alimentan saludablemente tienen una gran transformación en su figura. Esto les permite conseguir en poco tiempo un abdomen plano y una cintura de avispa envidiables. Al mismo tiempo, este increíble hábito les da brillo a su piel, a su cabello y a su rostro. Mejorar tu alimentación es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es aumentar el consumo de frutas y verduras. En la actualidad, gran parte de las adolescentes y pre-adolescentes tienen una autoestima muy baja. Esto provoca que en muchas ocasiones se sienten mal con su cuerpo. El hábito que te ayudará a aumentar drásticamente tu amor propio es el ejercicio. Practicar algún deporte o realizar actividad física todos los días no solo te ayudará a esculpir tu cuerpo, sino que también te ayudará a sentirte mejor contigo misma. Puedes correr, nadar, bailar, saltar la cuerda, ir al gimnasio. Escoge lo que a ti más te guste. Busca una actividad en la que te sientas más cómoda y conviértela en un hábito. Eso sí, tienes que ser muy constante con este ejercicio para ver resultados. Lo más recomendable es que realices actividad física mínimo tres veces a la semana. Si adquieres este hábito, en poco tiempo lograrás tu mejor versión y serás la chica más linda de la escuela. Este hábito es de los más poderosos para alcanzar un Globe Up rápido, pero solo pocas chicas son capaces de implementarlo en su vida. Si quieres conseguir una transformación completa, tienes que sacar de tu entorno todas esas cosas que constantemente traen malas energías. Puedes comenzar por darte un nuevo estilo a tu habitación, deshaciéndote de todas esas cosas que ya no necesitas y que no te permiten que puedas alcanzar tu mejor versión. Una habitación hermosa te ayudará a cargarte de buenas vibras. Otro hábito que tienes que implementar de inmediato para forzar tu Globe Up es alejarte de todas esas personas negativas que te están robando energía. No importa que sean tus mejores amigos del colegio. Si constantemente te están haciendo sentir mal contigo misma, tendrás que tomar la dura decisión de alejarte de ellos. Es muy difícil que alcances tu mejor versión si estás rodeada de personas que constantemente te están juzgando y criticando. No tienes por qué desperdiciar tu tiempo con personas que solo te desean lo peor. Hermosa, mereces tener amigos que te quieran como tú eres y que constantemente te estén motivando. Para alcanzar tu mejor versión necesitas comenzar a dedicarte tiempo. Busca una actividad que disfrutes hacer y que te permita tomar conciencia de lo que quieres lograr en tu vida. Por lo menos durante 30 minutos al día debes buscar en un espacio en el cual puedas estar completamente sola para meditar, leer o si lo prefieres puedes escribir. Este hábito te ayudará a sentirte mejor contigo misma y a potencializar tu globe app. La mayoría de las adolescentes y pre-adolescentes desperdician su tiempo en redes sociales y solo pocas chicas le dedican el tiempo suficiente para conocerse mejor. Si todos los días eres constante con la meditación podrás ser más consciente de tus emociones y no dejarás que los comentarios negativos de las demás personas afecten tu vida. Este poderoso hábito te convertirá en una chica con una personalidad muy fuerte y atractiva. Los hábitos anteriores te permitirán alcanzar tu mejor versión pero si no comienzas a amarte y aceptarte a ti misma nunca te vas a sentir completa. Haz una lista de tus mejores cualidades anota cuáles son las cosas que más te gustan de ti tómate tu tiempo para escribir todo aquello en lo cual te sientas muy orgullosa. Mínimo tienes que escribir 15 cualidades. Ahora escribe todos los defectos que tienes. Esta parte es la más difícil de nuestro globe app pero tenemos que ser muy sinceras con todas esas cosas de las cuales nos sentimos avergonzadas. Cuando termines la lista de todos los defectos es momento de que los enfrentes. Hazte una sencilla pregunta. ¿Puedes hacer algo para mejorar este defecto? Si tu respuesta es no esto significa que no puedes hacer nada para solucionarlo así que no vale la pena desgastarte en algo que no puedes cambiar. Por el contrario si tu respuesta es sí es momento de comenzar a trabajar todos los días en mejorar esa imperfección que tanto te atormenta. Este poderoso ejercicio te ayudará a darte cuenta de lo valiosa que eres. Para forzar tu globe app para la escuela en poco tiempo te recomiendo que comiences a implementar el hábito número 10 lo más pronto posible. Haz clic aquí para descubrir cómo verte fabulosa en el colegio. Haz clic aquí ya. ¡No, lo cab ḟ es 키 que te quitaai! ¡Señoría la escuela de aprendizaje! ¡No, mi chiquón de pensadero! ¡No! ¡No, mi chiqu오! ¡No, mi ch哪! ¡No, mi chiquito! ¡No, mi célisteria! Gracias por ver el video.